Hola chicos, hoy vamos a un parque Miren, aquí estamos en la zona de los piratas A ver, nos vamos a bajar A ver, ahora nos vamos a ir A ver, otra vez Nos vamos a resbalar Vamos a explorar más de... Ay, esta cosa, ay, esta cosita de piratas Muy pirata A ver, ay, esto que se supone que es una cárcel La cárcel Ay no Ya estoy entre las rejas Ayuda Niña, no, no se bajen Ayuda 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 Ayuda, chicos Ahora los juegos comunes A ver Los juegos comunes Muy comun ¿Y esto que se supone que es? Eso Cambores Ah, el puente Aquí está un poco tieso la verdad ¿Esto que es? Se ve como un motizo Otra vez ¿Y esta cosa? ¿Esto? ¿Esto? No es Ay 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 no Ay no Ay me caí ¿Qué se supone que es esta cosa? ¿Un código de barras? No tengo ni la mano No tengo ni la mano No tiene sentido Hasta acá el video, chicos Si les gustó No olviden dejar su próximo like ¡Aleíto! Y suscribirse a este canal pirateado Yo se lo lo aprecio y que las de ustedes les acompaño Voy Bueno Pero qué horrible ¡Ah! ¡Dónde me fue! ¡Gracias!